Si hay preocupación internacional por la eventual reelección indefinida en Nicaragua, la organización Human Rights Foundation ha hecho un enérgico llamado a la Organización de Estados Americanos para que evite que sea aprobada la reforma constitucional que permitiría al presidente Daniel Ortega perpetuarse en el poder. La ONG ha asegurado que el sandinismo lo que quiere es implementar un método autoritario en el país centroamericano, igual que el de Cuba y el de Venezuela. Y en diálogo con NTN24, Javier El Haas, director jurídico internacional de Human Rights Foundation, aseguró que es preocupante que los países usen reformas constitucionales para beneficiar a los gobiernos de turno. Recordó lo sucedido en la década de los 90 con el expresidente peruano Alberto Fujimori. Un desarrollo muy peligroso, muy preocupante lo que está ocurriendo en América Latina, en que son varios ya los gobiernos que utilizan la reforma constitucional para beneficiar a los poderes ejecutivos de turno. En los años 90, cabe, es importante anotar, también se dio este tipo de proceso, especialmente con el gobierno peruano de Alberto Fujimori, que repetidamente reformó la constitución, cooptó las instituciones, terminó cerrando el Congreso en su momento, todo con la finalidad de mantenerse en el poder indefinidamente. La presión de la administración Obama ha entregado tres documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunidades. y la responsabilidad y tiene que ser. Aquí está la clave a los miembros de las instituciones presidenciales de Venezuela, como el resultado de la elección de los mandatarios de nuestro país, con Nicolás Maduro, ya que la organización tuvo una presidencia en nuestro país. Bienvenidos a la una y veinticinco. Esta es la carta en la vista de la carretera. Comenzamos. Lo que significa esto es un viaje. ¿Hacia dónde va esa luna? Se ve un momento ahí. Pero los ciudadanos se van a estar en la ciudad.